Al menos tenemos derecho a ser escuchados los alumnos. Un grupo de estudiantes y padres de familia del Instituto Nacional de San Isidro llegaron este martes hasta la Oficina Departamental de Educación de Morazán para exigir a las autoridades la revocación del nombramiento del director de dicho centro educativo. Nosotros pedimos en esta mañana que nuestras voces sean escuchadas para que la elección del nuevo director del Instituto Nacional de San Isidro sea legalmente, que no sea puesto por política, porque nosotros queremos un director que realmente vele por sus alumnos, que no venga un director que solo tiene tres meses de estar en el servicio en San Isidro y lo impongan, que pongan un director que de verdad sepa regir esa institución como buen director y que tenga ética, porque el director que nosotros nos han puesto es un director que, por Dios, hombre, no tiene ética, es bien machista, es malcriado y además lo ha puesto el alcalde. Es un gran irresponsable y abusa del poder. Apenas tiene tres meses de estar aquí. Nosotros exigimos maestros con capacidades. Es injusto poner a una persona que no tiene la capacidad necesaria en un argumento de que solo tiene tres meses en el instituto. El profesor que nosotros queremos lleva 22 años trabajando en ese proyecto y nosotros creemos que es el más capacitado para eso. ¿Cómo se llama el director? El director que ahorita está nombrado. ¿Quién es nombrado? Luis Felipe Ventura. ¿Y el que ustedes quieren? El profesor Alcides Omar Guevara. Portando carteles en sus manos donde se leían algunas frases de inconformidad, los estudiantes cuestionaron el nombramiento del nuevo director, el profesor Luis Felipe Ventura, pues según expresaron no hubo consenso ni se consultó a la comunidad educativa de esa zona, según se dijo. ¿Por qué hicieron eso de noche? Que las cosas tienen que ser bien claras y exactas. Porque tenía que ser por elección. Los iban a reunir a nosotros los padres y también a los alumnos para que ellos fueran conscientes. Ellos quieren a un director que hace 22 años está ahí en la escuela de San Isidro. Los padres de familia consideran que de no ser revocado el nombramiento, esto podría afectar el proceso de enseñanza de sus hijos. Porque, dígame usted, están bien en clase cuando de repente ya otro que ni lo han conocido porque él daba clase en quebrada. Después se pasó para San Isidro y él dijo en una reunión cuando a mí me nombraron de directiva gracias al alcalde del municipio yo estoy trabajando aquí. Los quejosos fueron recibidos por el director departamental de educación Luis Alonso Méndez quien expresó, entre otras respuestas, que el nombramiento es provisional y dentro del marco legal educativo. Ellos están un poco confundidos porque están ellos mencionando artículos de la ley de la carrera docente donde las plazas van a concurso pero para eso tiene que ver donde tenemos más de cuatro docentes donde las instituciones ya están constituidas y ya tenemos un número significativo de docentes entonces hay un momento en que la plaza ya por ley debe de irse a concurso y ya será el tribunal calificador y las instancias respectivas las que darán el fallo. Esto es como una situación especial por el hecho que es una institución que apenas están haciendo y es una institución que de hecho va a crecer. Eso es uno de los compromisos nuestros como dirección departamental como Ministerio de Educación en que la institución pueda contar con todos los recursos necesarios para poder funcionar y para poder brindar a la educación que nuestros estudiantes merecen. El Instituto Nacional de San Isidro ha sido creado recientemente y para construirlo se ha contado con la participación de varios sectores entre estos la alcaldía de esa localidad según expresaron las autoridades de educación en Morazán. Armando Reyes, Sol TV Noticias.